Hola, ¿qué tal? Yo estoy por aquí un día más con este look renovado para centrarme en la realidad virtual. Porque hemos hablado de Oculus Rift, hemos hablado de HTC Vive, pero nos falta uno de los competidores más fuertes, PlayStation VR, que llega con una propuesta muy sólida. ¿Queréis saber más? Pues empezamos. La Game Developers Conference es una de esas fechas imprescindibles en todo calendario. Y esta edición está dando mucho que hablar. Si hacen nada, Valve aseguraba que darían más detalles del modo teatro de HTC Vive en la feria, ahora Sony ha aprovechado su turno para confirmar la fecha de salida y el precio oficiales de su casco de realidad virtual. PlayStation VR. Lo veremos el próximo mes de octubre y costará 399 euros, tanto en Europa como en Estados Unidos. Un precio muy competitivo y equiparable al de las consolas de nueva generación cuando salieron a la venta y que será una baza para hacerle frente a sus principales competidores. Oculus Rift, cuyo precio es de 600 euros, o HTC Vive, que asciende a los 800 euros. Claro está que en este campo hay que tener muy en cuenta qué incluye cada uno. De hecho, la propia Sony ha reconocido que su dispositivo no es tan bueno a nivel de calidad como Oculus, por ejemplo, pero sí que exige tener un PC potente, rápido y evidentemente caro. Pero la intención de la compañía ha sido crear un casco de realidad virtual para uso diario, fácil y accesible a nivel económico. De ahí que sea compatible con PlayStation 4. Que sea más sencillo, sin embargo, no significa que sea escaso en cuanto a juegos. PlayStation VR tiene a más de 230 desarrolladoras, tanto conocidas como independientes, trabajando en títulos para el casco de realidad virtual. Algunos ya los conocemos, Eagle Flight, Eevee, Valkyrie, Until Dawn, Rush of Blood o Red Infinite, además de nuevas propuestas como la de Star Wars Battlefront para realidad virtual. Además, cuando se lance de Playroom VR podrá descargarse de forma gratuita y tendremos un modo cinemático que nos permitirá ver los contenidos del casco en una gran pantalla virtual. Como veis, estamos ante una opción bastante asequible pensada para el usuario de a pie. Está claro que si lo comparamos con Oculus Rift o HTC Vive, estos saldrán ganando, pues disponen de más títulos o herramientas enfocadas también a los desarrolladores. El ejemplo más claro lo vemos en Steam VR, que haría compatible toda la biblioteca de Steam. Todo depende de lo que busquemos, pero me resulta bastante positivo que haya varias opciones para distintos targets. ¿Qué os parece a vosotros el precio de PlayStation VR? ¿Creéis que su uso se extenderá como el de las consolas? Atentos porque Sony Santa Mónica, creadores de God of War, ya están buscando personal para su próximo proyecto en PlayStation 4. Por el momento no sabemos demasiado, pero lo más probable es que el estudio espere al E3 para proporcionar detalles y fijar una fecha de lanzamiento oficial. Lo que sí sabemos es que el juego ya ha entrado en fase de producción y tiene vacantes en cuatro puestos clave. Productor, jefe de pruebas, analista de pruebas y analista de pruebas senior. Una gran noticia para el estudio que ha sufrido una serie de altibajos últimamente. Dicho esto, ya estáis tardando en mirar las ofertas de empleo. Tenéis el link completo en Mary Station. Termino con Fallout 4, que ha ganado el premio a mejor perro virtual del año de la cadena de televisión CW Network. Sí, los galardones no son solo para los seres humanos, los animalitos también realizan una gran labor. Ejemplo de ello es Ryber, el perro que interpreta a Dogmeet en Fallout 4 y que ha ganado a otros, como D-Dog, el canino que acompaña a Venom Snake, o Chop, el perrito de Franklin en Grand Theft Auto V. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os animo a dejar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, troleos, lo que se os ocurra tanto a través de Zona Foro como de YouTube. Y por favor no olvidéis tampoco darle a like y a subscribe para que el programa y el canal sigan mejorando. Muchas gracias, un saludo y hasta mañana. Hola y bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. No puedo.